La batalla entre las televisoras sigue latente en México con el fin de triunfar en lo que resta del año, pero esta vez fue la firma Imagen Televisión la que repuntó en audiencia frente a Televisa y TV Azteca. La cuenta de YouTube Chacaleo informa que ya surgieron los balances de las principales firmas del país, destacando que la señal de Imagen Televisión le ganó terreno a Televisa y TV Azteca de manera progresiva. En el vídeo se revela que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, publicó una encuesta de consumo de contenidos audiovisuales, mostrando el desempeño de las cadenas de televisión en México durante 2018. Chacaleo expresa que la encuesta puso en evidencia que Televisa y TV Azteca son los reyes, pero Imagen Televisión avanzó un 10% en cuanto a la preferencia del público en México, una cifra tres veces mayor a la del año pasado. La grabación subraya que la firma Imagen Televisión superó a compañías como Canal 11, ADN 40, Foro TV y Multimedios. Acaleo especula que para el cierre de 2018 Imagen Televisión podría restarle una cantidad importante de publicidad a sus competidores, que rondaría entre un 6 al 8%, número que se corroborará cuando la empresa presente sus estados financieros en febrero. Imagen Televisión encontró la mina de oro a la hora de transmitir series como Atrapada, protagonizada por África Zabala, La Taxista, encabezada por Ana Belena y Muy Padres con Dulce María, programas que tuvieron una audiencia cautiva. Al éxito de Imagen Televisión se suman los melodramas religiosos, las series turcas y las emisiones como El Matutino Sale el Sol. Chacaleo explica que, para acumular más éxitos, Imagen Televisión dio a conocer que en 2019 tendrá nuevas series y programas que llegarán a la pantalla chica, como la telenovela Super Papá y la serie dedicada a la vida de la cantante Alejandra Guzmán. Fotografía, YouTube con información de Chacaleo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.